Hoy se entregó un apoyo de 55 mil pesos a cada una de las escuelas de donde fue seleccionado cada uno de los 33 diputados infantiles en esto como parte de la edición 2013 de Niño Diputado. Este dinero será destinado para mejoras de los planteles educativos. El Congreso del Estado llevó a cabo este jueves la ceremonia de entrega de recursos económicos por más de un millón de pesos a las escuelas primarias donde fueron elegidos los niños diputados. El diputado presidente del Congreso del Estado, Francisco Salcido, destacó que esta es la primera ocasión que se entrega el recurso económico. Cabe señalar que los 55 mil pesos se entregan a 33 escuelas de nivel primaria en alguno de los 67 municipios del Estado para mejoras en su infraestructura. En su mensaje, el diputado Luis Adrián Pacheco González, presidente de la Comisión de Educación, dijo que este evento es un parteaguas para dar cumplimiento al decreto que establece el acto del Niño Diputado que se ha venido realizado desde hace 12 años. ABC Noticias, Juan Carlos Ramírez. Como parte del proceso de reinserción social, varios menores infractores el día de hoy recibieron su certificado de culminación de estudios a nivel básico. Fueron entregados 23 certificados de educación primaria, secundaria y media superior a 23 internos en el centro especializado en reinserción social para adolescentes infractores de la capital del Estado. Además de esto, se entregaron constancias de diversas capacitaciones a los jóvenes que cumplen algún tipo de condena, los cuales por mérito propio cursan estos programas que promueve el gobierno del Estado a través de la Fiscalía. Tres jóvenes cursaron el nivel primaria, 14 terminaron la secundaria y seis más construyeron sus estudios de preparatoria. Otros 40 jóvenes fueron acreditados en los talleres de soldadura, carpintería, mecánica, electricidad y preparación de alimentos, participando también en la banda de guerra y escolta que hoy tuvieron su debut. Como parte de la celebración, las autoridades permitieron a los familiares convivir con sus hijos y hermanos en una pequeña...